Uno de los problemas más comunes que se dan con los terminales para batería es que se aflojen continuamente, o el borne se adelgace y el terminal ya no pueda apretar. Pero antes de reemplazarlo, te mostraré un pequeño truco de cómo solucionar este problema. Con el pasar del tiempo, los bornes de batería se adelgazan, por ende, muchos terminales ya no pueden acoplarse a pesar que se apriete mucho. Y el proceso para solucionar esto es así. Así que aflojamos totalmente el borne de la batería a su máxima expansión y abrimos un poco si es necesario el terminal. Y la estrella de este video es un centavo de dólar. Recomiendo este ya que tiene un material bastante moldeable. Pero si ustedes gustan, pueden agregar cualquier otro tipo de material que pueda ser conductivo, tal es como el cobre, con lo que se nos facilite. Vamos a doblar y moldear a darle forma que se acople el borne de la batería, con lo que se nos facilite más. Y si es necesario, damos unos golpecitos en la parte de arriba si lo llegáramos a necesitar. Ya habiendo bajado el terminal del borne de la batería hasta donde se pueda, apretaremos nuevamente y listo. Esta es una solución y como siempre digo, para darle unos días más de vida a algún elemento de nuestro auto. Recuerda suscribirte al canal, ya que pronto estaré subiendo un curso de electricidad totalmente gratis. Y hasta aquí, con este video, le doy las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo. Y recuerden, soy su amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz y hasta la próxima.